¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con toda la información relevante de las campañas en la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos? Pues para comentarles la información de la semana relacionada con las campañas electorales de los principales actores que compiten rumbo a la jefatura de gobierno, pues se empiezan a generar ya tensiones en las campañas en la Ciudad de México. En Iztapalapa hubo agresiones verbales en contra del aspirante al diputado federal Gerardo Fernández Noroña y en Iztacalco, pues militantes de Morena y del PRD se liaron a golpes y el tema terminó en una denuncia penal. También comentarles, pues Andrés Manuel López Obrador se subió ya a las campañas en la Ciudad de México, realizó su primer acto político proselitista en la capital del país, acompañando a Claudia Sheinbaum en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, que por cierto se convirtió en el primer acto masivo de esta banderada de Morena a la jefatura de gobierno. También continuaron con sus campañas Alejandra Barrales, pues quien suma ya a su campaña distintos personajes, también se suman al frente otras personalidades que en algún momento buscaron contender por cargos de elección de forma independiente, y pues Miquel Arreola también hace giras por la Ciudad de México, pues llevando sus propuestas, polémicas propuestas como siempre las de Miquel, a los distintos puntos de la capital del país. Son los temas que tenemos para ustedes en el programa de diario. Ya estamos en política, como comentaba Alberto al inicio del programa, pues ya empieza a aumentar la tensión en estas campañas que parecían iban muy tranquilas, ya estamos dándonos cuenta que en los territorios donde se hace política, sobre todo en zonas difíciles, marginales como Iztapalapa, ya empieza a haber estos roces fuertes, fue solo una agresión verbal la que sufrió Gerardo Fernández Noroña, pero sí fue prácticamente más de una hora de enfrentamiento entre grupos del PRD y de Morena, que estuvieron a nada de enfrentarse y de learse a golpes, y pues es indicar algunas tomas como las que se han visto ya en Coyoacán, en pre-campañas, en otros momentos. Vamos a ver esos momentos que se vivieron de tensión en Iztapalapa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No te pases de verga! ¡No te pases de verga! ¡No te pases de verga! ¡No queremos un réptamen aquí! ¡No queremos un trágulo aquí! ¡No queremos un trágulo aquí! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! Ahí están las escenas. Gerardo Fernández Noroña, que como ustedes sabrán, no es un hombre que se deje intimidar, que se le avienta el piso al Estado Mayor Presidencial, que se le pone al tú por tú a militares. Pues aquí en Iztapalapa, con ese hombre de más de 1.90, sí se vio intimidado, incluso hasta el tono de voz le bajó. Ya se está viviendo lo que es la disputa por una de las delegaciones más importantes, la joya de la corona, que es Iztapalapa. Pero no solo ahí ya se empiezan a reflejar los problemas, hubo otros enfrentamientos y otras complicaciones en la delegación Iztacalco, de las cuales tú tienes más información, Alberto, porque ya trascendió a una denuncia. Así es, en Iztacalco, el sábado anterior, el sábado 7 de abril, alrededor del mediodía, una pareja de adultos mayores, de nombre de Blas Flores y Catalina María Elena, amenazaron y golpearon a una militante de Morena, Nayeli Bautista, ocasionándole lesiones de segundo grado. El hecho inició, según la denunciante, según la afectada, con amenazas y luego, pues, estas personas, estos adultos mayores, de los que se identificaron como perredistas, pues, de las amenazas, pasaron a los golpes. Entonces, incluso esta persona, la persona agredida, pues, fue acompañada por el senador María Delgado y la diputada local Ciclali Hernández a la sede de la Procuraduría Capitalina a presentar una denuncia penal sobre estos hechos. Esta mujer, la afectada, Nayeli Bautista, acusó que sus agresores, Blas Flores y Catalina María Elena, son militantes del PRD muy cercanos a la legisladora y aspirante alcaldesa por Iztacalco, Elizabeth Mateos. De hecho, ese fin de semana, Elizabeth Mateos también emitió un comunicado de prensa acusando que fue la morenista, la simpatizante morena, la que inició las agresiones contra los adultos mayores y que ellas fueron las víctimas de esta agresión. Pues, los dichos están ahí, cada versión, pues, tiene su propia, su propia, la parte de los hechos y, pues, serán las autoridades, el Ministerio Público, determinar quién tiene la verdad en esto. Sin embargo, lo que queda de mensaje es que, pues, los ánimos se están caldeando. Iztacalco era una delegación en donde ya veíamos venir, pues, estos roces entre militantes de Morena y del PRD. En los próximos días, por ejemplo, Claudia Sheinbaum va a tener actividades en la delegación Coyoacán, va a acudir a distintas colonias de esa demarcación y la expectativa, pues, está latente, derivado de que en las pre-campañas se generaron ahí actos de violencia. Y también, pues, hay delegaciones en donde los morenistas han acusado, como en Gustavo Madero y en Venustiano Carranza, que la delegación política no les deja realizar actos de campaña, que ellos presentan la solicitud para acudir a alguna plaza, a un parque público, y que la delegación de última hora les niega el permiso o les pone en el mismo lugar alguna carpa para llevar ahí programas sociales o algún tipo de evento de la demarcación. Y, pues, bueno, esto ha generado, pues, ya roces, ha propiciado ya que aumente la tensión entre ambos bandos y todavía nos falta mucha campaña por delante como para que, pues, esto se escale más y los ánimos se desborden en una violencia. Y hablando del tema, también en la Asamblea Legislativa trascendió en la comparecencia de la Comisionada de los Derechos Humanos de la Ciudad de México un pleito que también tiene su origen en militantes del PRD y de Morena que ahí se dio a conocer, pero, bueno, ya platicando con la diputada Leida a la vez nos comentaba que era un tema particular pero que no deja de estar, pues, vinculado con asuntos políticos electorales y mostraron ahí también, e incluso presentaron la denuncia por las agresiones a una militante del PRD por supuesto, militantes de Morena en la Sierra de Santa Catarina otros precedentes que quedan ahí lo hacemos para consignar que así arrancan ya las campañas con estos actos que a nadie le gustan que son actos violentos esperemos que no sean o no tengan que llegar a más para que la autoridad actúe y que la autoridad ahí esté presente porque por lo que vimos en el caso de Fernández Noroña pues en ningún momento se vio a observadores electorales que estuvieran ahí participando cuando el Instituto Electoral derivado de los problemas en Coyoacán habían dicho que iban a tratar de estar muy pendientes tampoco vimos a personal de la Comisión de Derechos Humanos a pesar de que el enfrentamiento duró más de una hora o casi una hora entonces son señales que pueden generar cierta alarma si no se van controlando una vez que ya arranquen todas las campañas de la Ciudad de México pero bueno, vamos a otro tema que es ya estas incorporaciones que se empiezan a dar en las campañas tanto el PRD como Morena están tratando de capitalizar este proceso que ya esperábamos que era que una vez que se definieran las candidaturas pues iba a haber personas o militantes que no quedaran satisfechos y que iban a buscar regresar a su origen o ver a qué grupo político se repliegan para entrar otra vez en la escena pública y así fue el caso de varios líderes vecinales que se sumaron al Frente el fin de semana pasado en esta actividad que está haciendo como coordinador de enlace con la sociedad civil este Ricardo Pasco para el Frente de la Ciudad de México pues logró ahí reunir algunos líderes de diversas prácticamente de todas las delegaciones políticas que ya estaban en Morena y que seguramente al no verse beneficiados pues decidieron regresar o sumarse al Frente por la Ciudad de México pero eso se viene dando ya en todas las denunciaciones pues bueno, el caso de Demetrio Zodí es particular que Demetrio Zodí había intentado contender como candidato sin partido a la alcaldía de Miguel Hidalgo se baja de la contienda acusando a la organización de Javier González Sirión Podemos Juntos de haber metido firmas falsas para obtener el registro Demetrio Zodí dijo en su momento que no se iba a prestar a esa ilegalidad y pues acusando a González Sirión pues es que declina su aspiración y hoy lo vemos apoyando a Margarita Martínez Fischer quien ya en la campaña se está quitando el nombre de Martínez ya nada más es Maggie Fischer como ella pretende aparecer en la boleta electoral del 1 de julio Así es y pues vamos a escuchar a Demetrio Zodí quien pues obviamente contra quien se lanza es contra el enemigo a vencer en Miguel Hidalgo Pero bien, nunca había tenido y nunca había tenido un gobierno corrupto un gobierno que se aprovechara de los recursos como ha estado, se ha hecho público en todos los medios de comunicación y desgraciadamente hubo tres años de un gobierno corrupto y que realmente no solamente perjudicó a la delegación perjudicó directamente a toda la población entonces, ante esa amenaza de esa candidatura externa de Víctor Romo yo lo que convoco y lo que hemos platicado es una gran alianza de la Miguel Hidalgo Pues ahí está, Zodí ya encontró donde refugiarse vamos a ver qué tanto aporta pues obviamente en Morena la noticia no les gustó y las críticas siempre es que pues son personajes que ya no aportan nada que no sumarán mucho pero eso ya lo veremos en el desarrollo de las campañas qué tanto influye estos liderazgos que se empiezan a sumar a un bloque o a otro en una contienda tan cerrada pues hasta un voto puede hacer la diferencia pero parte de yo creo que ese cálculo es el que está tomando Morena para no confiarse y no confiarse implica traer a su principal activo a la Ciudad de México que es Andrés Manuel López Obrador para revivir el voto y como para darle un empujoncito a Claudia Sheinbaum que quien pues muchos dicen va muy bien pero yo no siento que prenda o que arranque pero pues tú la sigues diario Alberto y verás si hay un cambio a partir de que llega el rayito de esperanza como muchos también lo conocen Fue el primer acto masivo de Claudia Sheinbaum en su campaña electoral recordemos ella lo habíamos comentado aquí había iniciado muy floja con un evento cerrado en un hotel de la Ciudad de México en un salón donde presentó a los integrantes de su equipo de campaña y vio esbozos generales de lo que será su plataforma electoral contrario a lo que hizo su adversaria Alejandra Barrales pues quien llenó la plaza de la república en el momento de la revolución esta vez Claudia Sheinbaum acompañó a Andrés Manuel López Obrador en la esplanada de la delegación a Escapotzalco el lunes pasado en donde pues cifras extraoficiales de Morena hablan de que hubo más de 3 mil personas y después acudieron al parque Cañitas de la delegación Miguel Hidalgo en donde los morrinistas se recalculan que hubo alrededor de 4 mil 500 5 mil personas y pues bueno ahí lo que destaca del discurso de Claudia Sheinbaum frente a López Obrador quien por cierto fue su primer evento político proselitista en la capital del país y que se planea que tenga 8 eventos de este tipo cada lunes de aquí a que sea el 1 de julio o sea vamos a tener a López Obrador en actos en la ciudad cada lunes de aquí al 1 de julio visitando dos delegaciones cada lunes entonces esa es la estrategia que los morrinistas están llevando a cabo y pues como les comentaba Claudia Sheinbaum hace un señalamiento que a muchos dejó pensando sobre cuál es su prioridad porque lo que comentó es que lo más importante hoy es lograr que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la república o sea quizá no que ella sea jefa de gobierno y si le dice a López Obrador le asegura que ella le garantizará un millón de votos de diferencia entre López Obrador y el segundo lugar aquí en la capital del país y así lo dice frente a Andrés Manuel al que todos queremos les digo nosotros no vamos a traicionar al pueblo de la ciudad de México vamos a encabezar un gobierno honesto honrado y jamás le daremos la espalda a la ciudadanía en especial a los que menos tienen por más difíciles que sean los problemas pero les voy a decir una cosa y con esto termino este año lo más importante es llevar a Andrés Manuel a la presidencia de la república vamos a vencer el fraude y vamos a vencer la compra del voto solo les pido un compromiso para ello tenemos que salir a votar masivamente el primero de julio va a haber filas no importa que llueva no importa que nos pongan un partido de fútbol de la selección nacional va a haber filas y filas de votos libres de ciudadanos de ciudadanas cuidemos las casillas aquí en la ciudad si cumplimos con ello y lo vamos a cumplir Andrés Manuel aquí en la ciudad te vamos a dar más de un millón de votos de diferencia esta ciudad quiere Andrés Manuel López Obrador él hizo que esta fuera la ciudad de la esperanza y estoy convencida nosotros lo vimos trabajar que Andrés Manuel va a convertir a México en el país de la esperanza juntos haremos historia viva Andrés Manuel López Obrador viva Morena viva el PES y el PT viva la ciudad de México acabamos de escuchar a Claudia Sheinbaum quien hace esta oferta ahí ante este público y ante Andrés Manuel López Obrador la promesa ya parece que la habíamos escuchado no sé si sea la misma de cuando dijo que va a lograr 3.5 millones de votos para Morena y para Andrés Manuel López Obrador aquí en la capital del país pues la apuesta suena un poco alta si dice que pues ese millón de votos lo va a conseguir en esta elección vamos a estar pendientes todos hay que estar atentos porque se puede descubrir sin problema son grandes almacenes empiezan a comprar tinacos al por mayor luego de esos grandes almacenes empiezan a distribuir en pequeñas a trasladar esos tinacos y láminas y las despensas a bodegas pequeñas en las colonias para que ahí empiecen a entregar estos materiales de construcción ya cuando se vaya acercando la elección mucho ojo con eso hay que estar pendientes de todas esas bodegas inmediatamente hay que informar yo le voy a pedir a los dirigentes de nuestro movimiento aquí en la ciudad que busquen una forma para recibir información de donde están esas bodegas y no permitir que estas cosas se lleven a cabo y que no se trafique con la pobreza con la necesidad de nuestro pueblo nos van a ayudar a informar sobre estas bodegas pues bueno veremos qué tan cierto es ya de entrada Sheinbaum matiza un poco porque a diferencia de lo que ocurrió en pre-campañas cuando prometió 3.5 millones de votos eso lo dice que la diferencia entre López Obrador y el que puede hacer segundo lugar es de un millón de votos no dice cuánto ya matiza un poco la expectativa porque no era la misma así es Claudia Sheinbaum realizó recorridos por delegaciones antes de este evento con López Obrador como parte de sus recorridos de campaña de sus eventos territoriales que ya le llaman visitó delegaciones como Gustavo Amadero y Iztapalapa también se reunió con estudiantes de la Universidad de Anáhuac en donde fijó posturas sobre el aeropuerto internacional en la Ciudad de México y habló de temas relacionados con el abasto de agua destaca por ejemplo matizó también el tema del aeropuerto internacional en la nueva sede del aeropuerto dijo que Morena no va a cometer ninguna irresponsabilidad que lleva al país a una crisis financiera dejó entrever que Morena podría cambiar su postura respecto al aeropuerto si es que los convencen de que sea viable la nueva terminal aérea también en Iztapalapa sobre el tema del agua planteó un tema importante dijo que Morena está estudiando la posibilidad de traer agua de nuevas fuentes una en el Valle de Jico los humedales de Tláhuac otra de la presa Necaxa y una más del Valle de Mezquital de estas aguas negras que ha expulsado la capital del país por más de un siglo han formado en el Valle de Mezquital mantos acuíferos que podrían ser utilizados para abastecer de agua la Ciudad de México nada más que el tema nos costaría a los capitalinos entre 15 mil y 30 mil millones de pesos por fuente de abasto de agua de traída de alguno de estos tres sitios entonces el tema siempre es los cómos y de manera la manera de financiarlo y pues bueno los candidatos han seguido también con sus actividades políticas Alejandra Barrales sumó a personalidades como Laura Ballesteros ella fue directora recuérdame el cargo pues es que era una subsecretaría dentro de la Secretaría de Movilidad una subsecretaría dedicada a la planeación las políticas de movilidad lo importante ahí es que Alejandra Barrales hace también un pronunciamiento y hace pues una serie de propuestas enfocadas al tema de la movilidad asesorada ya por Laura Ballesteros y ahí habla del metroférico que pues es básicamente un teleférico que se llora si la verdad es que escucha muy mal y pues es muy parecido a la propuesta que antes ya había hecho Claudia Sheinbaum de enlazar con un teleférico colonias de delegaciones como Álvaro Obregón Gustavo Amadero y Tlalcan si yo creo que ahí lo que hay que destacar es que sea quien gane ya sea Alejandra Barrales o Claudia Sheinbaum está previsto que para la siguiente administración lo que los capitalinos tendremos será este servicio de movilidad conocido como teleférico en la mayor parte del mundo donde existe y pues ya con su tropicalización aquí aterrizado en la Ciudad de México si gana Alejandra Barrales pues le pondrá metroférico si gana Sheinbaum le pondrá cable bus ahí defina usted a quien le gusta la verdad es que mucha he levantado algunas opiniones mucha gente le parecen ocurrencias en implementar este tipo de transportes pero valdría la pena analizarlo en zonas como la Sierra de Santa Catarina quizá la zona de Magdalena Contreras si está justificada esta demanda Álvaro Obregón recordemos que la ciudad en muchas de estas zonas estas delegaciones pues si tienen su población en zonas muy altas que sería beneficioso además en vialidades que tienen poco o muy poco acceso que están colapsadas quizá si sería una apuesta en algún momento en Cerro de la Estrella también en Iztapalapa hay muchas zonas de la ciudad donde se han planeado este tipo de transportes lo que sabemos es que nunca han podido lograr un buen proveedor o ponerse de acuerdo con una empresa para traer este sistema tan sofisticado hasta donde yo sé Morena ya trae muy apalabrado el tema para replicar lo que se está haciendo en Bogotá y quizá si lo puedan aterrizar de entrada pues ya les adelantamos quien gane tendrá esta inversión de movilidad de los metrobuses o metrobéricos como les guste llamarlo así es y así lo dice Alejandro Barrio nosotros en nuestro gobierno nos vamos a comprometer a electrificar todo el transporte público de la ciudad absolutamente todo el transporte público de esta ciudad tiene que ser transporte eléctrico y lo vamos a hacer desde el primer día de nuestro gobierno vamos a empezar con una línea de metrobús que es la primera con la que vamos a convertir o a la que vamos a convertir en nuestra línea electrificada y de ahí todo el transporte taxis buses metrobús todo el transporte de esta ciudad va a ser transporte eléctrico transporte electrificado entonces este es un cambio importante que nos va a ayudar en el ambiente y el otro tema el compromiso que acabo de comentar también en un principio nosotros vamos por 410 kilómetros de transporte público y les quiero decir en qué va a constar este transporte público en nuestro gobierno nosotros sí vamos a hacer muchos metros de metro nosotros vamos a hacer otra vez que el metro sea el jefe de todos los transportes en esta ciudad vamos por 24 kilómetros de metro vamos a ampliar 5 líneas que ya existen en este momento de metro y que nos van a permitir garantizar prácticamente el acceso a toda la ciudad a través de este sistema de transporte así que vamos por 24 metros de metro pues ahí está la propuesta del metro que causó polémica a muchos no les gustó ahí está la propuesta del cable bus pero bueno cada quien de ustedes como lectores podrán calificar si es una buena propuesta si vale la pena si es una innovación quienes viven en Magdalena Contéas en Álvaro Obregón pues tendrán más elementos para juzgar este tipo de transportes si los necesitan o no y valorarlo pues ya al analizar las propuestas y reflexionar su voto también quien no deja de hacer propuestas que llaman la atención quizá por lo complicadas que parecerían estas propuestas es Don Mikel Arreola que esta vez nos sorprende con replicar una política pública que fue muy criticada muy polémica en las campañas del Estado de México y que finalmente ya es una política pública en el gobierno de Alfredo del Más vamos a escuchar a Miquel Arreola primero quiero reconocer a las amas de casa de nuestra ciudad que son la base de nuestra familia y que sin ellas no podríamos explicar nuestra historia para Miquel Arreola su trabajo sí cuenta ustedes hacen una labor valiosísima por nuestro hogar por nuestras familias sus jornadas son de 24 por 7 los 365 días del año su trabajo merece ser reconocido y remunerado por esa razón hoy se anuncia que ustedes tendrán derecho a una pensión como la de todos los trabajadores cuando cumplan 60 años ahí está la propuesta de Miquel de regalar dinero a las mujeres este salario que le llaman salario rosa dicen pues las mujeres las amas de casa deben prácticamente una labor profesional que nadie les reconoce sí pero la verdad es que la pregunta también aquí es de los cómos los candidatos de distintas formas se acusan de hacer propuestas de ocurrencia o populistas porque entre ellos se señalan que no resuelven la forma en la que los van a concretar y aquí en el caso de Miquel Arreola está propuesto de entregar un salario rosa que no de entrada no parece mal es muy abundadoso el asunto es que costaría a la ciudad 38 mil millones de pesos al año planea otorgarlo a un millón de mujeres mayores de 60 años 3200 pesos mensuales a cada una de ellas y pues ese es el resultado que sale de multiplicar todos esos números el asunto es que 38 mil millones de pesos pues es una cantidad importante de recursos 15% del presupuesto de la ciudad de México se absorbería en ese gasto y considerando que Miquel Arreola trae otras propuestas ambiciosas como crear 100 kilómetros de metro pues entonces las cuentas no empiezan a salir también Miquel Arreola ha dicho que por ejemplo de llegar o no al gobierno de la ciudad de todas maneras él va a gestionar para que los trabajadores comerciantes en vía pública los ambulantes vayan obtengan su seguridad social que puedan tener seguro social y que puedan ser atendidos en las instituciones de seguridad del país recordemos que él fue director del INSS pero también hay que recordar que esa propuesta que hace Miquel Arreola podría resultar ilegal porque él no puede argumentar o asegurar que si llega o no llega los ambulantes de la ciudad pues tendrían seguridad social de entrada estaría condicionando un programa social con fines políticos electorales así es muy complicado el poder discernir en estas propuestas si están haciendo una propuesta seria que pudiera aplicarse en un plan de gobierno o más bien ya son estas ocurrencias que solo se hacen para llamar a los reflectores los otros candidatos como la candidata independiente Lorena Sornio o como Marco Rascón del Partido Humanista o Podificación Carpintero en estos días pues tampoco se han concentrado en dar propuestas concretas solo han hecho eventos públicos con algún poco de gente pero sin enfocar planes o propuestas muy concretas que podamos analizar y platicar con ustedes así es como prácticamente cerramos esta semana electoral pero no sin antes también sería bueno platicar un poco de lo que ya se viene Alberto el primer debate en la Ciudad de México para la Jefatura de Gobierno y pues tiene ahí algunas modificaciones para no ser el debate convencional pues el primer debate oficial organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México con los aspirantes a la Jefatura de Gobierno será el próximo 18 de abril en las instalaciones del Canal 11 a las 19.30 horas ahí en los temas que se tratarán recordemos que serán tres debates oficiales organizados por la Autoridad Electoral en este primero nos abordarán los temas de organismo sustentabilidad seguridad y justicia la dinámica que se seguirá es una primera presentación de un minuto por cada uno de los siete aspirantes con una explicación inicial luego una bolsa de tiempo cada candidato tendrá cuatro minutos para un debate directo entre ellos o sea si no será un un esquema rígido en donde solo hablará uno aquí se podrán pues tomar interrumpir y tomar la palabra entre los aspirantes para hacer cuestionamientos entre ellos y pues no descartemos los ataques que ya reconocemos de los días anteriores el caso reexamen corrupción en fin y también habrá minuto medio minuto para conclusiones en esta base en esta fase de bolsa de tiempo de cuatro minutos y luego el moderador podrá realizar preguntas directas y habrá réplicas de los candidatos es así como llegaron a un acuerdo durante dos semanas para definir este formato de de debate todavía no se ha dado a conocer quienes van a ser los moderadores aunque pues ya se habla por ejemplo de algunos nombres como Adriana Pérez Cáñez y Javier Solorza muy bien pues suena interesante los temas que se van a debatir medio complejo el concepto de formato que se aprobó veremos si funciona y si responde a las expectativas de todos los ciudadanos que siempre quieren ver debates y no el clásico debate ahí forzado donde cada candidato tiene poco tiempo y pues ahí suena medio complicado cómo van a manejar esto de las réplicas y contrarréplicas entre siete candidatos se puede volver un poco complejo pero ya veremos cómo sale este primer ejercicio de debate entiendo que es probable que los formatos se modifiquen para los otros debates y en cada uno utilicen técnicas distintas al final veremos si funcionan y cuáles resultan mejor vámonos a la agenda en Ciudad Capital Agenda Ciudad Capital ya estamos en la agenda como les comentamos pues cada candidato ya empieza a mostrar su estilo la verdad es que en quienes se circunscribe la disputa que es en el Frente y en Morena es donde se ve una mayor logística y estructura para hacer esta campaña y estos recorreros de campaña en el caso de Alejandra Barrales tiene ya programado para el día de hoy pues están en Álvaro Obregón lo están haciendo por la tarde lo hacen por la tarde entiendo yo porque es la hora en que la gente regresa ya de trabajar y puede asistir a estos mítines por eso no se ocupan estos mítines de mañana porque pues no tendrían ninguna audiencia sería muy complicado por lo menos de lunes a viernes así estará también en reunión con vecinos en Álvaro Obregón prácticamente todo el día de hoy el día de mañana tiene una reunión con académicos de la UNAM muy temprano y a partir de ahí ya va a Miguel Hidalgo esta delegación pues que la disputa del frente y que actualmente la gobernaba Xochitl Gálvez pues seguramente estará ahí con su Xochitleta también el viernes ya tiene Alejandra Barrales programada por la mañana algunas reuniones con vecinos muy particulares ahí en la zona de Tláhuac va a visitar esta delegación de Morena donde han acusado los vínculos del delegado con el grupo criminal de Elojos seguramente esa será la temática y se mantendrá también en la zona de la Plaza Abelardo Rodríguez de San Juan Ixtallopan una zona difícil donde quizá puedan recordar antecedentes muy complejos que vivió Marcelo Ebrard y ya para el sábado y domingo de la próxima semana lo que tiene la candidata Alejandra Barrales es un recorrido por el mercado Ignacio Zaragoza y el mercado Arenal todo esto en Venustiano Carranza el sábado y ya para el domingo tiene previsto cerrar de nueva cuenta en la delegación Álvaro Obregón que actualmente gobierna el PRD y que pues les interesa seguramente apuntalar muy bien esos territorios que gobierna Leonel Luna y que tienen miedo de que les puedan dar una sorpresa en el caso en el caso de Claudia Sheinbaum destaca que el día de hoy visitará también por la tarde sus eventos también son en la tarde bajo la misma lógica que comentaba Luis asistirá a la delegación Cuauhtémoc a la Benito Juárez y por la noche tendrá un evento en la delegación Coyoacán en la colonia Adolfo Ruiz Cortines que pues centrará la atención mediática por lo que ya les platicábamos de la violencia electoral que se ha vivido en esa demarcación que se vivió en la época de Trecampañas para el jueves tiene contemplado visitar las delegaciones Gustavo Amadero Venustiano Carranza e Iztacalco y el viernes regresa a Coyoacán con dos eventos uno en la colonia Educación y otro en el pueblo de La Candelaria además de que recorre colonias de la delegación Tlalpán para el sábado visitará la delegación de Tlagua va a estar en Santa Catarina de Caguitzol en la colonia Peña Alta en San Nicolás Tetelco y después de ahí se pasará a la delegación Milpalta en el pueblo de San Jeronimo Miacatlán son las actividades contempladas para Claudia Schimba y pues bueno de Miquel Arreola él da a conocer sus actividades proselitistas unas horas antes de llevarlas a cabo un día antes la tarde del día anterior cuando difunde a medios de comunicación pues sus actividades no las presenta de manera semanal Así es son las dos candidatas que están haciendo una agenda semanal los demás candidatos como dice Alberto anuncian muy con muy poco tiempo de anticipación sus actividades y pues ya se van desenvolviendo durante todo el día si hay algo importante aquí se los estaremos platicando así llegamos al final de Ciudad Capital muchas gracias por habernos escuchado y compartir con ustedes estas opiniones y estas campañas que se están dando en la Ciudad de México Hasta la próxima amigos como siempre recordarles de nuestras redes sociales en Twitter Capital MX guión bajo en Facebook y YouTube Capital CDMX en nuestro portal de Internet Capital guión CDMX punto org hasta la próxima